Como gobierno nacional hemos puesto en el centro de nuestra gestión que las escuelas deben ser entornos protectores y deben ser entornos protegidos. Y de manera específica, en las acciones que corresponden a la prevención, en la lucha contra la trata de personas y las acciones para hacerle frente a la explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es fundamental que la sociedad pueda acompañar al Ministerio de Educación y a todas las instituciones para garantizar que tenemos esos entornos protectores. El Ministerio de Educación Nacional está desarrollando modelos educativos flexibles que nos permitan garantizar unas estrategias de acceso y protección. Estamos desarrollando una serie de acciones en función de protocolos de prevención de violencias basadas en género para garantizar que esta acción de protección pueda cumplir con las rutas correspondientes. Hay acciones transversales que pasan por la protección en función de una estrategia que llamamos CRECE, que pone en el centro la educación ciudadana, la educación para la reconciliación y la educación socioemocional. Estamos comprometidos y estamos comprometidas para garantizar que en el marco de las acciones que ocurren en el turismo en Cartagena, podamos proteger a esta población. Esta estrategia de entornos protectores tiene múltiples enfoques. Por un lado, atendemos y hacemos el frente al impacto que tiene para los niños y las niñas que están en esas redes. Estamos trabajando con la Secretaría de Educación, estamos trabajando con las instituciones para proteger a estos menores. Es fundamental el compromiso de las autoridades locales, tanto las gobernaciones como las alcaldías, para que el esfuerzo nacional tenga un mayor impacto en territorio. De manera específica hay una estrategia que se llama barullos de género desde las escuelas, que la entidad territorial está potenciando y que es fundamental que toda la sociedad conozca y ayude a hacer caja de resonancia para comprender las narrativas de protección de estos menores. Colombia, potencia de la vida.